Ha hecho declaraciones el secretario muy fuertes en los últimos días. Habló del INE y que el INE básicamente estaría en sus últimos días. ¿Usted sí quiere la desaparición del INE, secretario? Bueno, yo no dije exactamente que tendría que desaparecer el INE. Lo que es una realidad es que hay una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que el presidente envió a la Cámara de Diputados y que esa iniciativa plantea, entre otras cosas, desde luego, una transformación a fondo del Instituto Nacional Electoral. Plantea el que haya procesos electorales que no le cuesten tanto a la gente. La democracia de México es una de las más costosas del mundo. La iniciativa plantea eso, plantea añejas propuestas ciudadanas como es la reducción en el número de los legisladores federales o locales, de diputados, de senadores. Plantea también el que no haya tanto dinero público, tanto financiamiento público a los partidos políticos, que lo haya solamente en una determinada época del año, que serían los procesos electorales. En fin, una reorganización a fondo del Instituto. Plantea también algo que es novedoso y que será único en el mundo que los consejeros electorales o los magistrados electorales sean, a partir de la aprobación de esa reforma, sean electos de manera popular por el voto directo de los mexicanos a propuestas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Y eso es algo verdaderamente novedoso. Pero, secretario, me refiero yo a que México, la gente de a pie, no aguantaría más un INE de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama como lo conocemos, ¿no? Un árbitro que no es imparcial. A eso me refiero. Ya no podemos aguantar un INE así, ¿no? Por eso el presidente ha planteado una iniciativa para modificar eso. Yo te decía, pues te ponía un ejemplo, hay que reorganizar al INE porque primero los procesos electorales son muy caros, nos cuentan mucho dinero y hay que terminar de consolidar una institución como la encargada de organizar los procesos electorales. Su trabajo es ser secretario de Gobernación. Mi trabajo es, de alguna manera, provocar. ¿Qué piensa de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? Bueno, pues son consejeros... La risita es la que calienta, secretario. No, son consejeros electorales. Ambos creo que terminan su periodo en abril o en marzo del próximo año y vendrá seguramente un proceso de selección. ¿Pero han cumplido con su trabajo cabalmente? Bueno, yo te voy a decir algo. No voy a emitir una calificación o un calificativo al trabajo que desempeñan ellos como consejeros. Primero porque yo estoy obligado a mantener comunicación con el Instituto Electoral, con los consejeros como la mantengo con los magistrados del Poder Electoral o los magistrados del Tribunal Electoral o con el Poder Judicial, con los organismos autónomos. Evidentemente, puedo no compartir muchas cosas, pero ellos hacen su trabajo de la manera en la que creen que es la mejor y, bueno, pues la gente que sea la que califique. ¿Se han portado bien? ¿Han sido accesibles con Adán Augusto López Hernández como secretario de Gobernación? Bueno, yo no tengo el gusto de conocer a Ciro Murayama. No recuerdo haber platicado incluso telefónicamente en alguna ocasión con él. Con Lorenzo, pues mantengo comunicación respetuosa. Cuando incluso en la época en que estuve de gobernador en Tabasco, fue el primer estado donde se firmó un acuerdo, un convenio de colaboración institucional. Y ahora como secretario de Gobernación, pues mantengo comunicación con él. Tuvimos mucho contacto, por ejemplo, cuando se dio lo del proceso de revocación de mandato. Trabajamos de manera institucional con él y con el secretario ejecutivo y con los consejeros y con todo. El instituto electoral, por ejemplo, para hacer nuestra parte y garantizar seguridad en los procesos electorales. Por ejemplo, de hace unos meses, yo diría que en lo que respecta al trabajo institucional de ambos ha sido respetuosa y ha sido de una constante comunicación.